Desde que Apple lanzara los widgets hay una gran ausencia y es el widget de la aplicación casa. Si una aplicación tiene sentido en un widget es esta. Podrías ver el estado de los sensores, temperatura, humedad, calidad del aire. Podrías ejecutar ambientes de forma rápida desde tu home screen sin tener que abrir ninguna aplicación. Pero bueno, Apple los incluye en el centro de control pero no en los widgets. Bueno, hoy vamos a analizar una aplicación de terceros que soluciona este problema. Home Widget, una aplicación que por funcionamiento, por opciones de personalización y por facilidad de manejo es realmente interesante. Y os la vamos a enseñar. Dentro vídeo. Esta es la aplicación de la que os hablaba, Home Widget for HomeKit. Una aplicación que es gratuita con compras integradas. Así que podéis probar y ver un poquito cómo funciona y luego si queréis decidiros a comprar la aplicación. Tiene un precio de 3,99 la suscripción anual. Si queréis una suscripción mensual 0,49 que no es prácticamente nada suficiente para que la probéis y veáis si os convence. Y luego tenemos una licencia de por vida de 8,99 para aquellos que quieran comprarla una vez y olvidarse de pagar más cuotas mensuales. Así que hay opciones para todos. Vamos a ver exactamente cómo funciona la aplicación. La tengo aquí abierta. Esta es la aplicación Home Widget. Como veis estos paneles son los que yo ya tengo creados. La aplicación tiene un diseño bastante bonito, bastante currado. Y vamos a echar un vistazo primero a sus opciones de configuración. Porque hay cosas interesantes. Por ejemplo, el guardar tus paneles, los paneles que creas en iCloud. Así, si restauras tu dispositivo, no tienes que empezar a configurarlo todo de nuevo. Los widgets se refrescan cada cierto tiempo. Arriba, en Frequency, tenéis la opción de configurar qué tiempo de refresco queréis. Cada 10 minutos. Y bueno, pues hay otras opciones que os voy a destacar solamente las más interesantes. Por ejemplo, a mí me gusta que siempre se muestren los estados de los sensores. Es una aplicación, la única de momento que yo conozco, que te permite no solamente añadir botones para activar o desactivar, sino también añadir sensores para ver la temperatura. Esto tiene un problema, que ahora después vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, la aplicación creo que de forma inteligente da una solución bastante buena. Yo siempre tengo activo que se muestre el estado del sensor. Y que cuando se han quedado anticuadas las mediciones, pues que te muestre un botón de refresco. Como aparece ahí en las opciones de configuración. Y luego tiene unas características que llama experimentales. Que es para que se parezcan mucho a los iconos de iOS. Ahora lo vais a ver. A mí no me gusta el resultado, pero si queréis probarlo. Ahora después os voy a enseñar exactamente en qué consiste esto. Y vamos al lío. Vamos a ver cómo son los widgets. Fulsamos sobre esos paneles que hemos creado. Aquí los tengo. Y como veis, tengo estos configurados para que le echéis un vistazo a las diferentes opciones de paneles que hay. Está este panel muy grande. Para tener muchos botones. Tenemos este panel más pequeño que muestra la temperatura en el salón. Este que es para activar o desactivar el sistema de alarma de HomeKit. Y este que es un panel más pequeño con aquellas cosas que más utilizo. Fijaos que hay diferentes diseños. Tenemos estos paneles con color sólido en la parte trasera. Y sin embargo este panel tiene ahí un color degradado que además es el mismo que el de mi fondo de pantalla. Fijaos cómo queda. Arriba del todo. Prácticamente ni se nota que es un widget. Esa es una de las cosas que más me gusta de esta aplicación. Esta opción que te ofrece de poder configurarlo para que se quede perfectamente camuflado entre tu fondo de pantalla. Y eso se consigue de la siguiente forma. Este es el widget. Aquí podemos añadir y quitar botones. Añadir y poner sensores. Es muy sencillo hacerlo. Por ejemplo os voy a quitar este botón de podcast. ¿Vale? Para que veáis cómo se añade un botón. Le damos al botón añadir. Y en acción elegimos una acción. Arriba tenemos accesorios, sensores, escenas y otros. Bueno, pues como podcast es una escena, lo que voy a hacer es añadir, aquí está, podcast. Ahí lo tenéis. Y ese icono que tiene no me gusta. Podría cambiar el nombre. Lo voy a dejar como está. Y me voy a ir a los iconos para elegir un icono en el que yo además puedo realizar búsquedas. Pongo mic de micrófono y elijo de las opciones que me ofrece. Pues por ejemplo, no recuerdo cuál era el que tenía. Voy a elegir este. Ahí está. ¿Vale? Y le damos al botón add, añadir. Ya lo tengo aquí configurado. Perfecto. Está, fijaos que está ya todo configurado. Y lo que os decía, ¿cómo se consigue lo del que se camufle bien el fondo de pantalla? Pues de la siguiente manera. Lo más importante es que tengáis configurado el mismo fondo de pantalla que tenéis en vuestro sistema. Para ello, en la pantalla principal de la aplicación, en backgrounds, pulsáis y configuráis. Elegís el mismo fondo de pantalla que tenéis en vuestro pantalla de inicio de iOS. Si tenéis fondos diferentes para el modo día y el modo noche, pues elegid fondos diferentes. Una vez que habéis hecho esto, a la hora de configurar cada uno de los widgets, fijaos aquí, le dais a editar panel. Y fijaos que en la barra de color, el color que hay a la derecha elegido es el verde y está al máximo. Si yo le quito el color, va a ser transparente y va a mantener el mismo fondo que tengo en el sistema. Puedo jugar, puedo darle ciertos tonos verdes o hacerlo verde sólido o hacerlo totalmente transparente llevándolo al mínimo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si me voy a este sensor de temperatura más pequeñito. Está configurado en naranja al máximo, pues se ve naranja sólido. Si lo llevo al mínimo, se ve transparente y entonces me respeta el fondo de pantalla que tengo. Es la manera de conseguir un color que destaca sólido o de hacerlo transparente y que se disimule con el fondo de pantalla. La barra inferior, Blur, lo que consigue es, bueno, pues mayor o menor difuminado. Eso ya lo dejo a vuestro gusto. Estos son los widgets. ¿Cómo se añaden? Como se añade cualquier widget. Mantenemos pulsado en pantalla, le damos al más. Aquí nos aparecen las sugerencias y si no nos aparecen ninguna sugerencia de Home Widget, elegimos la aplicación, Home Widget. Y aquí elegimos el panel que queremos añadir. Voy a elegir este pequeño. Le damos a Añadir Widget y ya lo tengo añadido. Y ahora si pulso sobre el panel, como tengo varios paneles de este tamaño, puedo elegir cuál de los dos paneles que tengo configurados. Si la temperatura del salón o el sistema de seguridad es el que quiero. Y además la posición donde quiero colocarlo. Ya veis que muchas opciones de configuración para poder configurar los widgets y dejarlos. Voy a quitar este. Perfectamente configurados a nuestro gusto. ¿Y cómo funcionan los widgets? Bueno pues, Apple no se lo pone fácil a los desarrolladores de este tipo de aplicaciones. Porque ya sabéis que cuando pulsas un widget no se permite realizar ninguna acción. La aplicación se abre obligatoriamente. Lo que hace este desarrollador es que la aplicación se abre y se cierra automáticamente. Fijaos, voy a activar el widget de Buenas Noches para apagar las luces. Y lo que hace, veis, se abre la aplicación, activa Buenas Noches y se cierra la aplicación y vuelvo a la pantalla principal. No es la solución perfecta, pero me parece una buena solución y es bastante rápida y además, bueno, tiene ese diseño que te da ahí un poquito de tiempo de espera. Pues, perfecto. ¿Qué es lo que os decía de los sensores? Fijaos que tengo varios sensores, salón de temperatura, la calidad del aire y abajo a la derecha un widget ya más grande con la temperatura del salón. Estos datos, por restricciones de Apple, no se pueden mostrar permanentemente. La aplicación no le permite que los datos se refresquen en segundo plano. Bueno, tienes que pulsar sobre uno de los datos para que se abra la aplicación, actualice los datos y se vuelva a cerrar la aplicación. Listo, ahí está. Bueno, pues como os decía, no es la solución perfecta. Estaría mucho mejor que permitiera a Apple que se actualizara en el segundo plano, pero bueno, no está mal. Volvemos a las opciones de configuración y nos vamos a ir a los sensores, en la parte media de la pantalla. Podemos establecer durante qué tiempo queremos que la aplicación considere válida los datos de los sensores. Si tú no quieres que el sensor nunca te indique que esos datos ya están anticuados, pues pones la opción de Always. Si quieres que pasados 15 minutos se te indique que ya están desactualizados, pues eliges 15 minutos. Yo lo tengo puesto cada 30 minutos. Pero puedes ponerlo cuando tú quieras. Y mientras que hacíamos esto, fijaos que los sensores ya me indican que la información que ofrecen está desactualizada. Y me aparece además ese botón de refresco, las opciones de configuración que antes os he mostrado. Voy a enseñaros cómo podemos hacer que de nuevo me muestren la información correcta. Pulsamos sobre cualquiera de ellos, no hace falta refrescarlos de uno en uno. Una vez abra la aplicación se refrescarán todos. Voy a pulsar en el de arriba a la izquierda. La aplicación se abre durante unos segundos. Toma de nuevo la información. Y listo. Ya están todos de nuevo con la información actualizada. Recordad que esto ocurre porque vosotros lo habéis configurado. Si queréis que siempre os muestre información y que vosotros vayáis actualizando la aplicación manualmente cuando queráis, podéis hacerlo. Así que ya al gusto de cada cual. Y por último quiero explicaros una opción de diseño que el desarrollador está todavía probando. Me refiero exactamente a estas características experimentales que tenemos en los ajustes de la aplicación. Preferir artículos cuadrados con una proporción de 1-1 y alinear a las iconos de las aplicaciones de iOS. ¿Qué significa esto? Volvemos al widget. Fijaos en el widget de arriba. Veis que, bueno, está camuflado con el fondo de pantalla pero se nota que es un widget. No tiene el mismo aspecto que la cuadrícula clásica de iconos de iOS. Vamos a volver a la aplicación y vamos a activar estas dos opciones. Le damos add-on, volvemos atrás y fijaos, ya parece que fueran iconos de carpetas de iOS de toda la vida. Si quiero quitar el título de Home Widget puedo quitarlo y con lo cual quedaría todavía más camuflado. Personalmente no me gusta este diseño, prefiero el otro diseño. Me apetece que se note que es un widget pero si vosotros queréis ocultarlo y tenerlo así, pues mira, es una opción para que quede disimulado y nadie sepa que eso es un widget. Lo dicho, una aplicación que funciona francamente bien, que permite crear tus propios widgets de casa, que a pesar de las restricciones de Apple creo que tiene soluciones bastante buenas y que esperemos que poco a poco Apple vaya liberando nuevas APIs y permita que estas aplicaciones funcionen todavía mejor de lo que ahora mismo lo hacen. Si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.